Así era que queríamos con el amor de tu papás. ¿Qué hubo bellezas? ¿Cómo estamos? Ahorita salimos a dar una vuelta en familia y pues aquí ando con mi amigo Tobías. Estamos aquí en el parque de la labor Jotepeque, está muy bonito. Está la verdad que muy bonito y pues la verdad es que no pensaba grabar, en serio. Y se me ocurrió ahorita porque es que está bonito y yo quiero compartir con ustedes para que vean más o menos cómo está el ambiente por acá, preparándose todo para lo que va a ser los días de Navidad. Y pues acá en mi pueblo, en el centro, en el parque, pues ya está decorado, ya hay ambiente y quiero dejarles un poquito del ambiente que está viviendo por acá. Bueno, tenemos lo que es la decoración. Está muy bonito, estamos exactamente en el centro del parque. Y como pueden ver, todos los pasadizos están iluminados. Y esto es un ambientazo, la verdad. Ahí andan los chicos jugando. ¡Emanuel! ¡Ey! ¡Vení! ¡Emanuel! ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Ah? ¡Tío Herman! Vamos a ir a ver a los músicos. Vamos a pasar por acá. Ahí tenemos la catedral. Allá está el resto de la familia. Estamos, la verdad, en un bonito ambiente. ¡Emanuel! 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 Juan Liguito, le dijo la bebé. Juan Liguito, le dijo la bebé. Este cerro, el hijo. Este cerro, el hijo. Este cerro, el hijo. Este cerro, el hijo para ser viantar. Este cerro, el hijo. Este cerro, el hijo para ser viantar. Van a ver cómo se corre la familia, que le huyen las cámaras. No, 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 no. Manuel, hey, Emanuel, vení, Emanuel, ¿quién soy yo? Ahí viene todito, vení a ver acá, mira a ver las letras, ve, ¿no hemos ido a ver las letras? A tenerlo acá, así como está, así como está. Ten cuidado con el día de hoy. Así es, aquí en mi bello pueblo la labor. Bueno, aquí les presento la Muni, esta es la municipalidad. Allá tenemos ese edificio que ven ahí, es el restaurante, creo que apartamentos para alquiler. Tenemos el banco central. Esta carretera por lo general también es transitada, aquí es el estacionamiento para los que vienen a la Muni o al banco. Y por allá hacia abajo pues vemos ya lo que sería la salida de la calle internacional. Aquí, como pueden ver donde está este salón, es donde hacemos los eventos de la Casa de la Cultura. Y la verdad es que este pueblo es muy bonito. Es un pueblo bastante elegante. Y la Navidad pues viene a alegrar cualquier lugar, ¿verdad? Y tenemos un espíritu navideño. Tenemos, bueno, más que todo nuestro concepto de la Navidad es como la oportunidad para poder compartir. Los que tienen vacaciones, de repente la familia visita y pues aprovechamos estas fechas para compartir en familia. Si bien es cierto, también estas épocas traen nostalgia para muchos, pero de igual forma también son fechas para seguir construyendo recuerdos y bonitos tiempos en familia. Bueno mi gente, este ha sido un pequeñito recorrido por mi pueblo para que ustedes vean como está el ambiente por acá. Y nosotros mientras tanto vamos a seguir en familia y vamos a seguir disfrutando de esta hermosa noche. Porque pues mañana hay que trabajar. Hoy día domingo andamos pasando haciendo una vueltecita en familia y disfrutando del ambiente. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!